¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos una vez más a www.circuitotenis.com Nos vemos a Juan Morán que está participando del torneo de Queens 2016, la primera división semifinal Partido importante enfrentando a José Luis Selen Partido importante enfrentando a José Luis Selen Partido importante enfrentando a José Luis Selen El torneo de Queens 2016, la superficie de polvo de ladrillo Partido importante enfrentando a José Luis Selen